Son elementos del cuerpo de bomberos que corren detrás de una unidad que ven llamas y al mismo tiempo se impacta con vehículos. Los hechos ocurrieron esta mañana en el centro de la ciudad. La escena fue grabada por la calle 6 de abril donde la unidad Honda se impactó con un camión de bomberos en el cruce con la calle Tabasco. Los traga humos se dirigían a un llamado y pese a las sirenas el conductor no logró escuchar por lo que se pasó el alto. En el precance se vieron involucrados tres vehículos más y los daños materiales fueron cuantificados en más de 300 mil pesos. Ángel Francisco García Tellechea, comandante del departamento de bomberos de Ciudad Obregón, explicó que como recomendación para los conductores de vehículos, lo ideal es que en calles anchas como la 200, los conductores se mantengan en el mismo lugar para que las unidades de emergencia encuentren una salida. En cambio, cuando las vías son estrechas los vehículos tienen que moverse para darle paso a las camiones de bomberos, ambulancias o patrullas. Nos ha tocado en muchas varias ocasiones donde el vehículo de emergencias va y se cuelgan del vehículo de emergencia para pasarse algún semáforo o algo, sin saber que esto puede terminar en un fatal accidente. Informó para Meganoticias, Antonio Saba.